Parque Patricio, vamos a ver lo que se dio en un partido con mucha polémica, con mucho para analizar, arbitraje del ecuatoriano Omar Ponce. Un Peñarol que hasta aquí también venía con las cuentas en rojo, visitando con una muy buena cantidad de público en el Palacio de Tomás Adolfo Duco a Huracán. Huracán, último finalista de la Copa Sudamericana. Sabía que si ganaba estaba en la siguiente instancia, el empate lo dejaba con buenas posibilidades. Cosa que no le pasaba a Peñarol, Peñarol tenía que ganar en la Argentina. Omar Ponce, el árbitro decíamos, Cristian Palacios para Forlán, buena jugada de Palacios, juega bien Palacios. No puede acomodarse bien Forlán, apura bien Marcos Díaz. 20 minutos, expulsión en el Mancha, durísima entrada de Naitán Nández, que ve la roja directa por la durísima entrada sobre Bogado. A los 20, Peñarol, que tenía que ganar como visitante, encima quedaba con uno menos. Llega Huracán, llega el globito, centro de Mariano González, atravesando un buen momento futbolístico. Juanchope Ávila, el delantero sin precio, porque realmente por el gran momento que atraviesan lo futbolístico, lo han venido a buscar de distintos lados y por ahora el presidente Alejandro Nadur dice que no le han ofrecido lo que pretende para defenderse de él. Fritzler gana en el primer palo, Novik se la choca, termina sacando la línea Diogo, pide en penal por mano de Novik. En el segundo tiempo, monólogo de Huracán, que jugaba con los 11 contra los 10 de Peñarol, Roberto Romero Gamarra. Toca para Miralles, el ex hombre de defensa y justicia, tapa a Gurusiaga con el pie. Vuelve a llegar Huracán, sufría el polilla a la silva, el polillón. Remate de Bogado, buena atajada de Gurusiaga, el juvenil arquero del Manja. 20 minutos, vuelve a llegar el globo, todo de Huracán, absolutamente todo de Huracán. Y muy buenas respuestas de Gurusiaga, muy buenas. San Román remata, tapa a Gurusiaga en el rebote González, se define por arriba. Vamos llegando al momento de las polémicas, atención porque se vienen los instantes más calientes de la noche. 25 minutos, centro cerrado de Montenegro, desde ahí Toranzo le hizo el gol a San Lorenzo, que prácticamente le sacó el campeonato pasado. ¿Se acuerdan a Torrico? Encerrado al primer palo. Ataja a Gurusiaga, en la segunda jugada remata Nervo, nuevamente a Gurusiaga, le queda Manchinelli que remata, otra vez el arquero al córner. Vuelve a llegar Huracán, que por esas cosas del destino no estaba ganando ya el partido. Aquí, gran respuesta de Gurusiaga, para Mirad, gran figura. Centro de Bogado, le queda a Miralles, en dos tiempos el golero de Peñarol se queda con el intento de Ezequiel Miralles. 42 minutos, pared entre Guanchope Ávila y Miralles. Define Miralles, otra vez Gurusiaga, tapó todo, hasta el viento, el calvo alquero de Peñarol. Y a ver acá, 45 minutos, remate del Rolfi, vence a Gurusiaga. ¿Hay offside de Ávila? Para mí sí, porque Ávila se corre y deja pasar por ahí la pelota. Para mí, más allá de las protestas de Manchinelli, es bueno el criterio utilizado por el árbitro y su asistente que le marca esa posición indebida de Ávila. Se corre, por ahí va la pelota, tiene incidencia directa. Dos minutos más tarde, casi lo gana Peñarol con una pelota que va al córner. Y de ese córner, Gurusiaga convertía de cabeza, Mauricio Afonso carga a Marcos Díaz y le cobran falta. Para mí, también hay falta, de Afonso, no del arquero, pero sí de Afonso sobre Marcos Díaz. Yo creo que los dos estuvieron bien anulados. Ese es mi criterio, todos terminaron protestándole al árbitro Omar Ponce de Córdoba. Ya seguimos con esto porque terminó en escándalo, en incidentes, lamentablemente. Hemos tenido una noche típica de Copa Bristos Libertadores, entre dos equipos con mucha historia. Peñarol jugando de visitante en la República Argentina frente a Huracán. Resultado final, cero para el de Argentina, cero para el de Uruguay. Un final con muchísimas polémicas, pero un partido vibrante de Copa Bristos Libertadores. Como siempre, las repercusiones las tenemos aquí, en Central Fox. No sé qué cobran el gol, ¿qué cobró? Ustedes tienen que saber qué cobró. Y ahora la vamos a repetir, parece que cobró Pzai, Marco. ¿Pzai de qué? ¿Pzai de qué? Es un ladrón. Se va como un rata, una rata. ¿Complica la vida esto de ustedes, Marco? Obvio, nosotros no estamos jugando todos. Para que un árbitro así venga a dirigir un partido internacional, una vergüenza. Ya estuvieron a la pelota, obviamente, con un jugador más. Pero yo creo que con situaciones que tuvimos, la verdad que merecíamos. Si hubiéramos quedado con 11, hubiera sido un partido mucho más parejo. Estábamos bien parados, lamentablemente la expulsión nos termina perjudicando. Pero la verdad que con 10 el equipo se plantó bien, cuando visitante. Y lo tuvimos ahí un par de veces. Después, no sé, el offside, el gol del Rolfi, no sé qué cobró. Y bueno, obviamente el nuestro termina siendo un poco lo carga el golero. Pero bueno, está, viste esas cosas. Está dentro del área chica y obviamente dentro del área chica cualquier contacto con el golero termina siendo falta. ¿Vos sentís que el futbolista de Huracán te tapa la visión en el remate del Rolfi Montenegro? Sí, yo en el momento nunca vi la pelota, estaba retapado. No sé si por un jugador mío o un jugador de ellos, pero la verdad es que no veía la pelota. Yo no lo toco. Tú me decías que un compañero mío cargó sobre él, pero yo no lo toco. Y bueno, no sé, habrá que verla después. Pero la verdad que es muy triste porque hubiera sido un gol que no dejaba con chasis. Arranco por el gol de ellos. A mí me había dado la sensación de que había sido legítimo. Y que el árbitro había compensado. Pero después se ve claramente que dos jugadores de Peñarol le hacen falta a Marcos. Entonces, estuvo bien cobrado, a mi entender. Todo esto es lo que yo creo. Y en el gol que nos anula a nosotros, no sé qué cobra. Supuestamente es un offside pasivo. Creo que al final fue una vergüenza porque se dieron tres o cuatro situaciones increíbles. Creo que si la de Nantes expulsión, la del segundo tiempo es mucho más clara porque es una falta de frente. Se tira con las dos piernas y ni siquiera le saca tarjeta. Después hay un codazo. Cuando nos hacen el gol que lo anula, salimos rápido de contragolpe y nos para la jugada. Cuando habían quedado mal parados ellos, cuando hacemos el gol nosotros, deja salir rápido huracán. O sea, fueron una serie de hechos que realmente empañaron lo que había sido el partido. Yo creo que salta limpito, pero bueno, había que cobrar algo. Era la última pelota. Había anulado un gol huracán, que tampoco lo vi. No sé sinceramente qué cobró porque donde estábamos nosotros era imposible verlo. Pero bueno, creo que el gol de Bruciaga es legítimo y hubiese significado la victoria para nosotros. Pero bueno, esto es así, la copa es durísima y más para jugar afuera y bueno, hoy quedó demostrado. Los Atlético Nacional de Medellín, 15 puntos, 5 partidos jugados, 5 ganados, 12 de diferencia de gol. Todavía no le han marcado goles, un fenómeno. El equipo de RRDT, Reinaldo Rueda. Huracán, el globito, a un paso de la clasificación, 7 unidades. Sporting Cristal es el único que puede desbancarlo. Tiene 4 puntos. Peñarol, la lástima verlo allí a Peñarol, a un campeón eterno como el Mancha, ya eliminado de la copa. Peñarol ante Sporting Cristal. Sporting Cristal necesita ganar en el centenario o en el estadio de Peñarol. Y Atlético Nacional estará siendo local ante Huracán.